hola cómo están bienvenidos al canal muchas gracias por estar aquí el día de hoy vamos a decorar la cocina espero que disfruten el vídeo y que les dé alguna idea para decorar la suya también estas son algunas de las cosas que vamos a estar utilizando el día de hoy como pueden darse cuenta vamos a usar el color ladrillo ese color precioso hermoso para decorar en la temporada de otoño va perfecto con lo que es madera cualquier tipo de color madera y también vamos a estar utilizando las botellas en color amber esas botellas están preciosas y se miran súper elegantes chicas cualquier tipo de botella en este color se mira hermoso y eso es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy lo vamos a incorporar con la madera con el color negro como este estén que tengo aquí en mis manos tiene madera en la parte de arriba la parte de abajo es metal y es negra también estas botellitas en color amber una este es un esprayador que yo ya tengo conmigo que me mandó a la tienda de growth collaborate y eso es más que nada como esprayar los cuartos la casa para que huela rico este es un jabón que vino la tienda de tj maxx y en el olor a lemon verbena que es mi olor favorito para lavar trastes o para la cocina así que estas dos botellitas las vamos a estar usando más que nada en la área del zinc del lavabo y esta esta velita vino de la tienda de target se me hizo muy bonita la botella la etiqueta en color verde perfecta se me hizo súper elegante de verdad que me gustó mucho esta velita solamente costó tres dólares también vamos a estar utilizando el libro de magnolia para decorar magnolia table de joanna gains ya les he comentado que me gusta mucho la colección de ella no solamente de decoración pero también me gustan sus recetas este libro es el volumen 2 que hace que sacó ella de recetas yo lo ordené en amazon por si alguna de ustedes quiere comprarlo ahí abajo en la cajita de información también vamos a estar utilizando esta calabacita tejida en ese color naranja oscuro o ladrillo que se mira preciosas esta grande vino de la tienda de target se me hizo increíble cuando la vi y era la única que quedaba de verdad cada vez que paso parece que está algo destinado para mí a target llegó ya no hay nada solamente queda una cosa igual pasó con esta calabaza y las dos las encontré en diferentes días y era solamente la única que quedaba cada vez que iba y también vamos a estar utilizando estas florecitas preciosas o ramitas no sé cómo se llamen yo creo que estos son de la de la colección de tres home son de target pero no recuerdo si son de magnolia son de tres o se me hace que son de tres y también vamos a estar utilizando esta base esta ya ya la tengo conmigo de hace tiempo es donde yo guardo mis panes es una panera pero le quité el vidrio solamente o la tapa de encima y vamos a utilizar la base esta madera que está aquí y esta blanca que están viendo aquí deslavada yo la asiste le pedí a mister cordeña que me cortara un pedazo de madera que ya teníamos por ahí y les di un color diferente a cada una para ver por cuál me decidí a poner en la cocina también en lo que es la área de la cafetera o al lado donde están mis mis alero y todo eso entonces tengo esos dos colores y ya ustedes me decirán me de me ayudarán a decidirme con cuál quedarnos chicas también vamos a estar utilizando este es bien para poner el libro este lo compré en la tienda de hobby lobby me encantó mucho a lo cheque en línea y este lo iba a ordenar en línea pero al final decidí llamar a la tienda y me dijeron que lo tenían así que lo recogí en la tienda el precio de este era de 19 dólares pero estaba 50 por ciento de descuento así que me salió en 10 dólares el estén me encantó también vamos a estar utilizando esta base que tiene este estilo como mar mármol marbo para lo que son las cucharas de madera me gustó mucho tengo bases para las cucharas en color madera pero pensé que iba a ser mucho color madera oscuro así que decidí incorporar este en color marbo y vamos a estar utilizando también esta botella grandísima que me conseguí por el marketplace en color amber para ponerla en la cocina a ver qué tal se mira chicas todo esto va a ser un intento a ver cómo nos queda pero estoy seguro que se va a ver bien chicas los colores estos son hermosos en cualquier área en cualquier en cualquier espacio de la manera que los pongamos resaltan mucho y sobre todo pues que son los colores de la temporada de otoño así que pues estas son algunas de las cosas que vamos a utilizar el día de hoy vamos a comenzar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.